hello mis amores bienvenidos a mi canal acompáñame el día de hoy a enseñarte la rutina de noche con mi bebé de nueve meses voy a comenzar a bañarlo para que se relaje utilizando este jabón de chanza que huele riquísimo es muy relajante para la noche le estoy mandando la cabeza se la lavo todos los días porque como él se ve para de su abuela y viene todo sudado y con bajo a calle soy le lavo la cabeza utilizo eso es como para darle masajito para que le se le limpia el pelo porque le pongo gel y grasa y cosas así luego lo desenredo con este peine negro y le saco el jabón con cuidado que no se le entrego en los oídos bueno aquí yo le pongo manga larga de noche el bebé porque prendemos el aire y entonces después le da frío entonces le pongo manga larga no le pongo media ni nada de eso entonces utilizo la misma crema ahí le pongo muñequito lo que lo cambio y yo me tengo que irme ahí lo estoy cambiando lo estoy secando primero obviamente para que no esté mojado le seco bien los oídos y pues lo voy cambiando no 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 Y ya está. Aquí estoy poniéndole lo que ven ahí en la manga de la regla, o sea, mi amor, y este día se quiere comer absolutamente todo. Bueno, luego vamos a pasar a la sala, amor. Ustedes saben que yo me mudé y se ven así como que están pequeños, amor. Mientras tanto nos vamos a quedar aquí y ya vamos a cumplir un año. Pero tal vez el año que viene pues nos mudemos porque aquí es súper caro, muy bonito, sí, muy bonito, pero es más pequeño donde yo vivía. Bueno, este, aquí lo estoy poniendo en su silla para darle la cena. Actualmente eran como las 7, 8 y pico de la noche y yo había hecho un arroz con lentejas. Sé que el arroz de noche no es muy bueno, pero para la cena pues me dijeron que le diera algo pesado, o sea, la doctora. Entonces ahí estoy alistando todo. Voy a coger su, bueno, estoy poniendo la bañera primero. Ahí estoy sacando su platico. Y le eché como una cuchara de arroz y lentejas. Y le súper encantó. Ustedes van a ver cómo, a lo primero hizo como una carita, pero se lo comió. Él solamente tiene los dienticos. Entonces ahí le di esto. Obviamente mucho antes. Es como que les bebe su vibrón de leche, mola. Bueno, después que yo le di la comida, adivine. Y después que yo lo bañé, mi amor, dio su tremenda popó. Entonces me puse a limpiarlo. Cago la lenteja igualita. Y bueno, ahí estoy botando el pump. Ahí estoy rellenando el diaper trail. Y ahí miren, miren, miren. ¡Mira, que Dios me la bendiga ese goido! Yo le compré esto, que lo venden en Amazon. Súper chulo. Son como si fuera una caja de cepilleta. Y cada vez que saco, ustedes van a ver. Pues salen muchísimo diferente de la textura. Y es muy bueno para que ellos vayan aprendiendo sobre la textura y todo eso. Bueno, luego ya al rato, con el jugo, mi amor. Y eso es todo. Miren, no hay atrás brincando. Pues le voy a hacer su vibrón de leche. Él solamente se toma. Lo más que se toma es un 6 onzas de leche. Ahora mismo está sube tomar ese 9 onzas de 10. Pero no se la toma. A la leche que le preparo le he hecho cordial. Porque todavía está echando dientes, obvio. Y eso lo ayuda bastante a salvar el dolor. Y para los gastos. Esta es la leche que nosotros le damos a Chichis. Súper buena. Se llama Kendamil. Es de Europa, orgánica. Sabe súper rica. O sea, es la mejor leche. Se la súper recomiendo. Y nada más yo lo digo. Bueno, ahí nos sentamos, March. Este es mi tiempo como de yo relajarme y descansar. O sea, San Fe ya yo casi estoy al party también. A él le está dando su leche. Él va a abrirme los muñequitos. Y ya le da sueño a ratito. Y yo le voy dando su vibrón ahí. Él va jugando. Sobándome la blusa. Me jala los cabellos. Me hace todo ese niño. Pero imagínense qué hacemos. Ahí está él, mi amor. Ahí, como ven, cayó. Cayó, mi amor. Que le dio sueño. Y ahí lo estoy meciendo. Eran como las 10 y algo de la noche. Y adivinen. Ustedes van a ver en los próximos clips. Esto me pasa todas las... Bueno, no todas las noches. Pero él todavía no se me queda durmiendo la noche completa. Es un problema que tengo todavía. Se me levanta. Ahí pensé que estaba durmiendo. Lo fui a acostar, mi amor. Y se me paró en cuatro patas en la cuna. Bueno, tuve que cogerlo. Y mecerlo de nuevo. Y lo logré acostar. Eran como las 11 y 40. Van a ver en el próximo clip. Wow. Y se me va el aire. Porque, como les digo, estoy embarazada. Tengo ocho meses y pico. Y bueno, ahí ya logré dormirlo. Se me quedó. Gracias, señor. Eran casi las 12, como les digo. Y bueno, pues... Después de ahí, él se me despertó. Eran como las 2 de la mañana. A beber leche. Y se durmió de nuevo. Y luego se me despertó de nuevo como las 5. A beber leche. Y pues ya se me quedó hasta las 8 de la mañana o 7. Y ya se me quedó. Y ya se me quedó. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.